Vamos a estar filmando este testeo de la Hurricane 8, que es una goma, como verán, de esponja roja, más elástica, que se quiere parecer un poquito a las híbridas o a las envelopes. La vamos a estar comparando, la vamos a comparar con una Hurricane 8, soft, normal, de esponja naranja, que es un poquito más rígida. Vamos. 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 Gracias. 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 Les puse, bueno, a los que están haciendo esta guía. ... ... ... ... ... Esta es la Harriken 8 normal, la esponja... vamos a ver si con la hargan 8 de esponja vamos a ver si con la hargan 8 de esponja vamos a ver si con la hargan 8 de esponja tiene un ángulo de tiro más alto y quizás sea más rápido vamos a ver si con la hargan 8 de esponja vamos a ver si va mejor vamos a ver si con la hargan 8 de esponja